Hola a todos, muy buenas noches, una vez más les saluda Edna Benavides, CEO y directora de GPL Magazine y conduciendo este programa ¿Quién y qué? con Edna Benavides. Sean todos bienvenidos. Bueno, como ustedes saben y es habitual, tenemos invitados maravillosos cada jueves y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una persona que le encanta ayudar a los demás, la gente la verdad Dios me permitió encontrarla en mi camino, en mi vida, en un momento muy importante, en mi vida personal y familiar y creo que ha sido maravilloso conocerlo. Él es Francisco Restrepo, empresario, amante de la vida natural, una persona maravillosa que ha encontrado su pasión y propósito en ayudar a los demás teniendo una vida saludable, positiva y efectiva. Le damos la bienvenida a Francisco Restrepo. Hola. Buenas noches. ¿Está lento tu audio? Tiene de estar con todas las, tu maravilloso programa. Gracias, Francisco. No sé si cambiaste de dispositivo, está otra vez lento el audio, pero vamos a seguirle haciendo a ver si se mejora. ¿Te parece? ¿Ahí ya? ¿No me escuchas? No te estoy escuchando allí. Ok. De pronto está atrasado el audio. ¿Nada? ¿No me escuchas? Si quieres, sal y vuelve a entrar al estudio para que, a ver si se, si se mejora. Como hicimos ahorita antes de estar en vivo. No te escucho. Si quieres, sal y vuelve a entrar. Salte y vuelves a entrar. Listo. Bueno, ustedes ya saben que estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Pero bueno, yo les cuento que Francisco es una persona increíble. Es de licenciado en administración educativa con énfasis en investigación y educación superior. Neuroterapeuta, no fármaco, especializado en patologías neurodegenerativas, especialista en procesos de envejecimiento y vejez. Interesante, ¿verdad? Envejecimiento y vejez. Facilitador en estilos de vida saludable, certificado en PNL. Ya él nos irá contando en detalle qué se trata toda esta historia y por qué a mí me pareció tan importante compartirles la vida profesional de Francisco, porque creo que es un tema muy interesante y además necesario de abordar y de conocer. Todos, de alguna manera, desde que nacemos empezamos a envejecer. Entonces, pero nunca pensamos en cómo va a llegar esa adultez para nosotros. Entonces, vamos a ver, voy a chequear si de pronto él me ha escrito para que estemos pendientes. Entonces, dije yo, bueno, estamos viviendo, pues yo les comparto, estamos viviendo una situación con mi mami y busqué una persona que nos pudiera orientar y asesorar con el manejo de su situación y encontré a Francisco y les cuento que estoy feliz de haberlo encontrado porque realmente maneja ese proceso de adultez de una manera muy, muy hermosa. Y él nos va a contar los detalles, cuáles son los talleres que él realiza y todas las actividades que él tiene alrededor de este tema. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hola, Francisco. Ahora sí, mejor. ¿Me escuchas? Hola, Edna. ¿Me escuchas allí? Sí. Sí. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Sí, ahí ya mejoró un poco, ahí ya mejoró un poco, gracias a Dios. Ok, listo. De pronto el audio está un poquito atrasado, pero bueno, ya le estaba contando a nuestra audiencia de quién y qué con Edna de Navides quién eres, pero vamos a escuchar en tus palabras quién es Francisco Javier Restrepo. Bueno, Francisco Javier Restrepo, chica, es una persona, soy educador, pero soy una persona que me encanta el trabajo con las personas mayores, me encanta todo lo que pueda, digámoslo, poderle ayudar a las personas de una u otra manera, sobre todo cuando aprendí a ver el proceso de envejecimiento y la vejez, como algo que soñamos en algún momento y decimos qué rico llegar a viejos con tal condición y resulta que nos damos cuenta de que a veces no se llega en esa buena condición y es muy triste que la persona no pueda llegar al estado que tanto había deseado. Entonces, por eso pienso que nosotros tenemos un propósito en la vida y ese propósito es ver cómo le podemos ayudar a las demás personas, cómo podemos ayudarle a que tenga un buen estilo de vida, a que envejezca bien, a que viva con dignidad, a buscar la manera de que la social, respete y quiera todo lo que persona que lo ve uno que ya no puede hacer muchas cosas, en algún momento de su vida fue una persona supremamente importante, una persona que aportó mucho y digamos que por eso me gusta tanto este tema y el poder ayudar, el poder colaborar. Ok, Francisco, te voy a hacer un comentario, ya me estás escuchando mejor, el audio se te va a veces, entonces para que las personas que nos... A veces se te corta, a veces... Igual. ¿Se te corta cuando hablas? Igual, creo que estamos de la misma manera, pero vamos a tratar... Cuando estábamos hablando desde... Así es, estuvimos hablando con Francisco antes de entrar en vivo y estábamos hablando perfecto, pero bueno, vamos a tratar de avanzar de la manera que mejor podamos, vamos a ver qué dicen las personas que están conectadas. Y bueno, hay muchos saludos, ahí te congelaste, Francisco, no sé si me escuchas, si me escuchas y puedes, sal y vuelve a entrar. Y, y, y... No sé si cuando te conectaste desde tu celular, estuvo súper. No sé si de pronto te desconectaste y quieres volver a salir y entrar, a ver si mejoramos. No importa, aquí hay mucha gente conectada queriéndote saludar y escuchar, pero creo que es importante que tratemos de, de, de tener una mejor conexión con el internet de parte tuya. Entonces, vamos a intentarlo, realmente el tema es muy interesante, aquí hay personas muy especiales que conocen a, a Francisco, y voy a aprovechar mientras Francisco regresa a saludarla, que es mi Anita, a quien admiro y quiero tanto, es la mujer diamante de GPL Magazine, y, y ella conoce a Francisco cuando le encontré y que eran amigos, inmediatamente la llamé, así es de que también es muy, muy importante para mí, en lo que ella experimentó con él, que pronto más adelante lo vamos a conocer, y ella dice, Dios mío, mi Fran es magnífico, seguro que sí, seguro que sí. Y dice, eres grande, mi Fran, ahorita que él regrese, los volvemos a colocar. También saluda a Luis Adolfo Vidal, abrazo grande y fraterno para todos. Esperemos, esperemos que Francisco pueda resolver su problema de internet, está también una persona a la que quiero y admiro mucho, que Dios me regaló en mi vida también, y es Miss Lesby, dice, hola, sí se va la voz, saludos y bendiciones. Vamos a esperar a ver si Francisco puede resolver un poquito el tema de, de su internet para que podamos conocer en detalle todo esto que él hace en sus talleres, en sus conferencias, para ayudar a, a, a tener un, un envejecimiento por lo menos más saludable. A veces desconocemos cosas, eh, que podemos hacer para llegar a, a, a una vejez, eh, pues más, más tranquila, por decirlo así, hay personas que le tienen miedo a envejecer, y, y, pero yo creo que si conocemos detalles en la alimentación, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de hablar, que nos puedan ayudar a tener un mejor, una mejor vejez, pues, ¿por qué no conocerlos y, y entenderlos además? O si en el caso de, por ejemplo, nosotros en, en mi familia, que mi mami ya está, está bastante mayor y necesitamos aprender también a entender los procesos que ella está, que ella está viviendo. Bueno, vamos a ver si Francisco pudo, eh, pudo conectarse. Hola. Ya estamos aquí otra vez con Francisco. Bueno, vamos a, vamos a ver si ahora sí. Ok, listo. Bueno, vamos a aprovechar que está funcionando bien el internet, ya nos contaste un poquito de quién eres y por qué te, por qué esa pasión de ayudar a, 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 a los demás. Pero entonces, eh, ahí algo que yo voy a mostrar, eh, que es acerca de esos talleres que tú, eh, desarrollas, tanto con las personas, digamos, jóvenes o adultos jóvenes o adultos mayores, como con también las personas que ya están en la tercera edad, para entender su entorno. ¿Qué nos podrías decir de este? No sé si este sea el taller adecuado para que empecemos a hablar de ese tema. Bueno, es muy importante empezar a generar unos espacios, sobre todo que ayude a la familia frente a los procesos de vejez y envejecimiento, porque es supremamente necesario que nosotros aprendamos a entender y a conocer ese, esa comunicación terapéutica. A veces pensamos que es, eh, por ejemplo, cuando una persona empieza a repetir y repetir algo, porque ya empieza a tener pérdida de memoria, ya hay unos olvidos, y de pronto la familia se desespera, y cuando la familia se desespera automáticamente, empezamos a ver que entran en un choque, en un malestar, pensando que es que la persona está haciendo, está queriendo repetir por gusto o por fastidiar, y resulta que terminamos dañando ese entorno. Entonces, por eso es tan importante empezar a generar unos talleres, que es lo que, de los que nosotros hacemos de comunicación terapéutica, con el objetivo de que haya un, una, un buen vínculo, que haya una muy buena relación, que sobre todo cuando se presentan patologías neurocognitivas, siempre digo, y está estipulado de esta manera, es una patología que afecta la mente de la persona, pero que termina afectando el corazón de su familia, de sus hijos, de todo el entorno. Entonces, es muy importante que nosotros nos preparemos hacia allá. Cuando hablamos, Francisco, de una comunicación terapéutica, yo pienso en esta situación. Cuando llega un bebé a la familia, preparamos una habitación, objetos adecuados, inclusive adecuamos la casa para que el bebé no corra peligro. Pero de alguna manera pienso que debemos tener también como una adaptación cuando tenemos en nuestra casa un adulto mayor. Claro, claro. Hay una especialidad, por ejemplo, que es la arquitectura, el diseño hacia la parte gerontológica y es entender que ya la persona en algún momento, por ejemplo, si tenemos un tapete que nos gusta mucho, pero ese tapete ya es un atentado contra una persona mayor que se puede tropezar, se puede resbalar, se puede enredar. Por ejemplo, cuando los baños, colocar la seguridad, las manillares de seguridad para que la persona se sostenga y es entender eso y es entender que todos podemos llegar allá porque muchas veces es la misma persona mayor la que no quiere que le coloquen eso porque se siente vulnerada, ¿no? Se siente afectada. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en todas las etapas, de una manera transgeneracional, empecemos a entender. Yo, por ejemplo, ando todo el tiempo en moto, yo soy motero, recorro el país en moto, me encanta. Y yo muchas veces... Te lo damos mientras nos cuentas. Y yo muchas veces vengo en la moto y vengo pensando, algún día ya no voy a poder manejarla, algún día ya no voy a poder hacerlo y debo de entenderlo, debo de entender esa situación, ¿correcto? Entonces, yo pienso que nosotros, los seres humanos, debemos de ser muy conscientes de ello. Y hablando de esto, por ejemplo, hay una cita que me encanta que dice que ponte de pie ante las canas y honra a tu Dios. Yo pienso que nosotros debemos de tener esa claridad desde ahora que en algún momento de la vida es muy probable que yo ya no pueda hacer muchas cosas. Entonces, yo pienso que si nosotros empezamos desde ahora a entender el envejecimiento y cómo es la vejez, lógicamente preparándome cada día para estar mejor, voy a llegar a comprender para que no me incomode el día que de pronto ya me digan, Francisco, usted ya no puede volver a manejar la moto porque usted ya tiene problemas de visión, de pronto tuvo algún accidente cerebrovascular, tiene algo... Exacto, y yo por eso no sentirme mermado. Entonces, yo pienso que la vejez es un proceso más y sobre todo que se suele pensar que se envejece de un día para otro, ¿no? La gente piensa de que mañana abrió la puerta y le llegó la vejez y apareció el anciano. No, es un proceso y tenemos que aceptarlo. Hay que aceptar estas canas de la barba, hay que hacer los punticos que nos va saliendo, hay que aceptar que se nos puede caer el cabello, hay que aceptar las arrugas, hay cosas que hay que aceptar y que no podemos hacer nada. Otras que sí, que es la parte de la prevención, la parte de cuidarnos, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, orar, meditar, dormir muy bien. Todo eso nos va a ayudar a que tengamos una vejez digna, pero es muy importante que nos empecemos a preparar siempre para ello. Así es, yo creo que tocas un aspecto muy importante de la vida misma y es eso, o sea, dentro de ese proceso, como dije yo, cuando estabas conectándote desde que nacemos, empezamos ese proceso de envejecimiento. De alguna manera puede sonar exagerado porque hay muchas etapas antes de, pero de alguna manera pienso que es así. Y ser conscientes de todos esos detalles que tú nos dices, yo creo que no nos hace sentir como inútiles, que de pronto es también lo que puede pasar por la mente de uno. Claro, porque fíjate que cuando uno se prepara, yo por ejemplo hoy día a mis 56 años, te puedo decir una cosa, me siento feliz con mi edad y me siento feliz con mi proceso de envejecimiento. Sobre todo cuando logro cumplir retos importantes, pues me encanta correr por la montaña, soy corredor de montaña, me gusta muchísimo. Entonces digamos que me siento súper chévere cuando hago una carrera y hay gente joven y se dan cuenta de lo que uno hace, cuando cuido mi alimentación, cuando hago buen ejercicio, cuando medito, cuando participo en carreras, en eventos. Y yo digo, qué rico porque la persona joven que me ve en algún momento no va a decir el viejito, sino que va a decir qué chévere llegar a la edad a mis 56 años con la energía que él tiene. Entonces nosotros debemos de convertirnos en seres coherentes. Pensar, decir, hacer, sentir y ejecutar. Nosotros debemos de ser coherentes y trabajar cada día por esa coherencia. Es supremamente importante para que nosotros podamos dignificar los años, para poder dignificar la vida. dignificar los años. Me gustó mucho como lo expresas. Imagínate que cuando estabas conectándote nuevamente, estaba compartiendo aquí algunos saludos de personas que descubrimos, que conocemos en común y tengo que volverlo a colocar. Espero que todavía esté conectada. Ay, mi amor. Imagínate, mi Anita. Yo le digo, mi Anita es una mujer extraordinaria, la verdad hermosa. Yo Ana le digo, yo Ana le escribo y le digo en público, la amo, yo a usted la amo, yo amo a esta mujer. Es un ejemplo de vida. Ana, Anita, Ana Patricia Chávez, nos conocimos hace ya unos años, empezó el proceso de mejoramiento de calidad de vida conmigo y es una mujer que yo la adoro, la quiero, nos reímos cuando encontramos y recordamos con mucha risa y mucho cariño la primera vez que nos vimos por la manera como nos atendimos la primera cita. Es una mujer maravillosa, de verdad que Ana Patricia sabe que yo la adoro, que la amo, que le tengo un respeto y la admiración tremenda. Sí, yo creo que nos identificamos con eso, Francisco, yo también la quiero y la admiro un montón. Y mira lo que nos dice, así me pasa a mí con los tacones, sé que en algún momento ya no será posible usarlos. Por ejemplo, exactamente, es algo que anotan las mujeres, pues imagínate, a mí también me encantan los tacones. Y bueno, esto es un amor mutuo. Sí, 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 sí. Y qué lindo por eso. Admiro muchísimo, muchísimo. Esa admiración y cariño por las personas que llegan a nuestra vida, de verdad que sí. La gente de BPL, te cuento a ti, Francisco, conoce mucho de Anita, porque además Anita es la persona que nos regala la receta para la sección de gastronomía todos los meses en BPL Magazine, imagínate. Sí, excelente. Yo pienso que es de las mejores chefs ancestrales que nosotros tenemos a nivel de América Latina. Es una mujer que conoce muy bien, es una mujer que convirtió su cocina en una historia y es maravillosa, es maravillosa. Así es. Bueno, te muestro estos saluditos, te saluda Luis Adolfo Vidal desde Colombia, abrazo grande y fraterno para todos. Saluda también Jaime Soto. Él dice, paciencia. Nos lo escribió hace un ratito cuando estábamos empezando. Sí, gracias, gracias. Saludamos también a Miss Lesby, dice, bueno, también al comienzo, dice saludos y bendiciones. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Cuando estaba empezando a investigarte de todas esas cosas maravillosas que haces, también encontré que tienes una terapia con animales, con caballos. Sí, cómo no. Bueno, hace muchos años, como en el 2008, pues siempre me han gustado los animales, en especial los caballos y los gatos. Y empecé a desarrollar un proceso dentro de algo que creé que se llama metodología holística terapéutica y con el paso del tiempo le agregué la metodología holística terapéutica motivada con caballos. Y es una maravilla ver cómo personas con Alzheimer, con Parkinson, con frontotemporal, con cuerpos de lewis, con pérdidas de memoria, con pérdidas de movilidad, al enfrentarse al caballo, que la gente a veces me dice, es imposible una persona ya tan mayor y con problemas con el caballo. Y resulta que el caballo es uno de los mejores coterapeutas que podemos tener para una persona con Alzheimer. Y no estoy hablando de monta, no estoy hablando de la monta tradicional, sino que es el contacto, el día, establecer el vínculo, el diálogo con el caballo. El caballo tiene unas características maravillosas. Por ejemplo, su temperatura está entre dos y tres grados por encima del nuestro, de la temperatura nuestra. Entonces eso genera un vínculo importante que abriga a la persona, que la hace sentir cómoda. Lo más importante del movimiento del caballo es un movimiento tridimensional, o sea, exactamente igual al movimiento de nosotros. Entonces eso hay ese vínculo tan bonito con el movimiento que da seguridad a la persona. Y hay algo que la gente no conoce, Edna, y es que el olor, el admiscle del caballo genera una estimulación a nivel cerebral en la persona. Entonces por eso cuando la persona se acerca, el caballo se pide, el caballo suelta ese olor después de que uno ha trabajado con él, lo que hace es hacer un clip en la memoria de la persona y mejora condiciones. De hecho he trabajado con personas con síndrome de Down, con Alzheimer, con Parkinson, con demencia frotontemporal, con cuerpos de Lewy, y así, y personas bipolares, y la ayuda del caballo es maravillosa. Increíble. Bueno, hay otra cosa que descubrí, nunca había escuchado de esto, vamos a saltar un poquito, ahorita volvamos a hablar de los temas que manejas en cuanto a salud, pero conocí que existe el Silver Expo en Colombia. Sí, Silver Expo es una, es la feria más grande de América Latina que se hace, prestando ofertas, bienes y servicios para las personas mayores. Este año vamos a tener Silver Expo ahora el 18, 19, 20 y 21 de agosto en Corferias. Es un evento espectacular, es un evento maravilloso porque ahí te das cuenta toda la oferta que tenemos a nivel de Colombia, de América Latina para las personas mayores y nos damos cuenta de la importancia de la persona mayor en algo que la gente dice pobre, resulta que la economía, la Silver, lo que llamamos nosotros la Silver Economía o la Economía Dorada. Quienes tienen ese gran poder adquisitivo son las personas mayores, no son los jóvenes ejecutivos, es la persona que puede, que la que puede disponer de viajar, de tener un presupuesto, de invertir y hoy día es maravilloso porque hoy el emprendimiento hoy día ya es para la gente joven, para los jóvenes ejecutivos, sino que tenemos un alto porcentaje de personas mayores que son emprendedores que después de la jubilación están creando empresa. Guau, increíble, increíble, pues me pareció súper interesante, no había escuchado el Silver Expo, así es de que todos los que estén escuchando vayan y búsquenlo, es el 16, 17, 18 de agosto? 18, 19, 20 y 21 de agosto en Corferias, Bogotá, allá vamos a estar, yo voy a participar con unas conferencias, allá estaré y es un evento espectacular que la gente debería de asistir, ¿verdad? Realmente vale la pena. Sí, sí, yo estuve por ahí investigando y la verdad me pareció bellísimo, muy 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 lindo. Vamos a hablar de otro aspecto, Francisco, de algo que tú manejas, es un programa que se llama PS10, cuéntanos de qué se trata. Bueno, todo lo que yo hago es integrado, todo lo que yo hago es integrado, Plan Salud 10, PS10, es un programa que diseñé desde mi especialidad como neuroterapeuta con unos puntos estructurales fundamentales que es la neuromusculación, la neuromusculación, que es la calidad del sueño y aquietar la mente, la importancia, porque es que somos seres integrales, definitivamente, no es solamente comer bien, no es solamente ir a caminar, es entender que somos un todo integral y que, fíjate que respecto a PS10 hay algo muy bonito y es la frase que acuña todo que dice, yo le digo a la gente, los invito a vivir un presente saludable y divertido mientras invertimos en unos años venideros con calidad y autonomía, porque lo más duro para la persona mayor es perder la capacidad de ser y de hacer, es lo más difícil, el día que tú ya no puedas hacer tu programa, el día que tú ya no puedas ser Edna, ahí empieza un conflicto muy 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 triste para la persona, entonces por eso yo le digo a la gente, mire, no esperen a que llegue la vejez desde ahora, entonces creé el programa Plan Salud 10, que se estructura desde esos cuatro pilares fundamentales y créeme que es de una manera... ¿Los puedes hablar de ti, Francisco? Sí, tenemos lo que es... ¿Neuronutrición? Neuronutrición, que es alimentación transformadora, neuromusculación, que es cuerpo en movimiento, sueño reparador y aquietar la mente, son estos cuatro aspectos y digamos que es un complemento ideal para que las personas empiecen a trabajar desde la integralidad y a mejorar su condición de vida. Por ejemplo, ahí que escribió Jaime Soto, que es un gran amigo que quiero mucho y que vengo trabajando con él todo esto, Jaime es un hombre de 58, 59 años y estaba pesando 92, 94 kilos y en este momento está en 75 kilos y no es por el tema de hacer una dieta, es tomar conciencia que si yo me cuido, recuérdate algo importante, nuestro cuerpo es un templo y nosotros debemos de cuidarlo, nosotros debemos de cuidarlo y cuando yo hago ese esfuerzo de cuidarlo, no solamente la persona se va a ver mejor porque adelgazó, porque perdió, sino va a mejorar su condición de vida, va a mejorar su autoestima, va a evitar que una cantidad de patologías que nos acompañan, por ejemplo, si una persona tiene, es la tercer causa de muerte, ¿no? La obesidad, pero detrás de la obesidad viene la diabetes, vienen los accidentes cerebrovasculares, viene el problema de pancreatitis, viene el problema de diabetes, una cantidad de patologías. Depresión, me imagino también, en algunos casos. Exacto, exacto, problemas de presión y de depresión, porque cuando la persona empieza a perder su forma, que ya no resiste caminar, que ya le duele todo, que ya empieza a dejar de moverse, que empieza a tener problemas musculoesqueléticos, articulares, la persona se siente muy mal porque es que ya necesita que otros hagan por ella, entonces es fundamental que nosotros entendamos que es nuestro deber cuidarnos, ¿sí? Es nuestro deber cuidarnos, porque si bien es cierto, como lo digo yo, que, hombre, pues mi Dios nos da a nosotros la vida, somos nosotros los que las tenemos que administrar, y luego la gente está diciendo, ¿por qué mi Dios me castigó a mí con este problema? ¿Por qué me castigó? Él no castiga, mi Dios no es castigador, simplemente te entregó una estructura, pero tú no la cuidas, y no podemos culparlo a él de eso. Entonces es fundamental que nosotros desarrollemos una conciencia hacia cuidarnos, y por eso nace el programa Plan Salud 10, es un programa que hoy día, gracias a Dios y afortunadamente, varias empresas en el país la tienen, atiendo personas por fuera, cajas de compensación, y se ha convertido en un programa que las empresas me lo piden, ¿para qué? Para que sus empleados, para que su grupo de trabajo aprendan a tener mejor calidad de vida, porque cuando una persona tiene buena calidad de vida desde la parte preventiva, pues está evitando caer en unos gastos por mala salud, están evitando que haya tanta falta al trabajo, y está evitando que se baje esa calidad y ese nivel de productividad. Definitivamente, y como bien decías hace un rato, tiene que ser algo completamente integral, o sea, no puede ser una cosa separada de la otra, que a veces malentendemos, como decías ahora, no es solamente hacer dieta y decir que como saludable, tiene que haber algo más acompañado de ejercicio, pero entender qué tipo de ejercicio me favorece a mí, porque no es el mismo para todos, no sé, creo yo. Sí, sí, cada persona tiene una condición, y recuerda algo, no sé, creo que está en el Salmo 92, 15, que dice algo muy chévere, es, en la vejez seguirás dando fruto, ¿sí? Porque uno debe seguir dando fruto, y estarás lo sano y frondoso, eso es lo que nosotros debemos de pensar en la vejez, yo no puedo pensar de que es que en la vejez me tienen que cargar, me tienen que llevar, yo, es mi responsabilidad es llegar a una vejez muy activa, muy productiva, ¿sí? Para eso, ¿qué necesitamos? Lógico, una buena alimentación, unos buenos ejercicios, dormir muy bien, y no porque esté haciendo esta transmisión contigo, yo soy muy amigo de la oración, yo digo que la oración nos ayuda muchísimo, y lo hablábamos antes de la emisión del programa, hoy día una de las líneas más fuertes para un envejecimiento saludable y activo es la espiritualidad, ¿sí? Es aprender a manejar esa espiritualidad, esa tranquilidad, aprender a manejar, mira, lo que es, por ejemplo, el tema de la fe, de creer, el tema de la muerte, la gente le tiene temor a la muerte y por eso se amarga, y no pueden llegar a culminar su vida de una manera muy, muy productiva, muy rica, y como ejemplo de vida. Así es, cuando hablas de ese tema de, 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 de orar y la fe, yo pienso que es parte de la integralidad que tenemos como seres humanos, porque cuidamos nuestra parte física, emocional, eh, muscular, pero también somos espirituales, y si no alimentamos y cuidamos esa área que es la que nos brinda como esa armonía completa, pues, de alguna manera hay en desbalance, así de que también es muy importante que lo cuidemos, y yo creo que ahí tiene que ver eso que tú trabajas con la metodología holística, cuéntanos un poquito de esa, de esa terapia, o de esa metodología holística terapéutica. Bueno, eh, la metodología como tal, su, la misma palabra lo dice, es un método, no es una técnica, es un método, y ese método cambia y varía dependiendo de la necesidad de cada persona. Holística, porque integra todo, integra todo, todo lo que está alrededor de nosotros, y también tiene que ver, cuando hablamos de la parte terapéutica, es porque la parte terapéutica, ¿para qué se hace una terapia? Para sanar, para mejorar, para tener una mejor condición. Entonces, si en este momento tú no tienes un problema de dolor en tus piezas bucales, no tienes ningún, tú no vas a ir donde el odontólogo, porque tú no tienes ese, vas a una revisión, pero él te dice, no, estás perfecta, tú no vas a volver al otro día. Pero cuando ya se necesita, nosotros debemos de hacerlo, y por eso debemos de ser nosotros seres integrales, ¿sí? Esa integralidad nos lleva a nosotros a tener algo maravilloso que es el equilibrio, que es el equilibrio, que es el poder nosotros saber que cada día preocuparnos por vivir bien. Cuando yo vivo bien hoy, no necesito preocuparme por el mañana para no estresarme, para no angustiarme, pero ya tengo un superávit, ya tengo una ganancia, ya tengo una utilidad, ¿sí? Y fíjate que yo personalmente tengo un ritual de vida, que lo llamo un ritual, pero es una manera de vivir la vida, y lo tomé en los últimos dos años, después de toda esta reflexión, y es algo tan sencillo como esto, Edna. Yo cada noche ahora me acuesto, le doy gracias a Dios, gracias a ti por el programa, la gente que se conectó, gracias a Dios por mi amigo con el que conversé, por mi pareja, por mi gato, por mi papá, por acordarme de mi mamá, bueno, todo lo que tú quieras, y le doy gracias a Dios, y lo primero que le digo es, aquí me entrego. Sí, si no amanezco, me voy feliz. Sí, de hecho, hago un paréntesis, tengo una conferencia muy linda, que me la piden mucho en las cajas de compensación, en los grupos de personas mayores, que se llama vivir feliz para morir sonriendo, entonces, ahí lloro, hago una pequeña meditación que acostumbro a hacer, me duermo, pero créeme que a las cuatro de la mañana que me levanto, para mí es como si me hubieran acabado de parir otra vez, es como acabo de nacer, y empieza otro día, vuelvo y lloro, hago mi meditación, me tomo mi café, me voy a entrenar, y sigue mi día, pero no estoy pensando hoy, mañana, 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 ni estoy con la tristeza de lo que no hice ayer o antier, ya eso pasó, entonces, cuando uno tiene esto, ¿qué pasa? Que tú aprendes a no empezar a dejar las cosas para otro día, sino que empieza a ejecutar cada día lo que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces, hoy día ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, que todo lo vamos aplazando, empiezo mañana, la dieta la empiezo mañana, empiezo a escribir el libro mañana, a encontrar cosas y aplazar las cosas que deberíamos empezar ya. La procrastinación, claro. La procrastinación, exacto. A mí estas dos fotos me gustaron muchísimo, porque hablan de esa persona que eres tan, tan polifacética, diría yo, en llevar una vida tan, tan, tan increíble. Este post que tenías en tus redes sociales dice, 50 más, transformate. Si tienes 50 años o más, estás en el mejor momento para transformar tu vida. Eres un hombre que hace deporte, que se cuida, corres maratones, creo que también, no sé, en montaña, ¿cómo se llama? Es diferente en los centros. El trail ruling. Trail ruling. Y la otra, pues, es esa parte de conectar con la comunidad a través de la manera digital, y vuelvo a esta, que es tu vida nómada, vivir y producir digital. Y voy a leer lo que decías en tus redes sociales. Pues son tus palabras. Muchas veces nos la pasamos esperando que llegue el momento indicado, pero ese momento es hoy, aquí y ahora. El presente construye nuestra propia realidad. Creo que resume todo lo que nos estabas compartiendo hace un momento, y se refleja, se refleja en tu persona, en tu ser realmente, uno conecta de una manera muy, muy especial contigo. Voy a compartirles también esta foto, que es alguna de las tantas conferencias que Francisco presenta en diferentes lugares, no solamente en Colombia, en casi prácticamente todas las cajas de conversación, y en empresas privadas. Y vamos a compartir, ¿qué tal, Francisco? ¿Te parece un poquito de lo que has trabajado directamente con las personas de la tercera edad? Bueno, es una pasión, mujer linda, es una pasión. Créeme que el tener ese contacto con la persona, y más allá de ayudar, pobrecito, es generar cambios en el proceso terapéutico. Para mí, a mí eso me llena mucho. Mira que en este momento estoy trabajando con la Fundación Nuevo Horizonte de Buga, y con el Centro de Bienestar La Vida Es Bella de Buga también. Y el fin de semana, el día que conversamos, el día que conversamos, estaba presente allá, y tuve esa gran, esa parte tan linda, de pronto me decían los profesionales del Centro de San Francisco, lo que pasa es que don José es una persona que tiene una CV hace 40 años, rigidez, dificultad para caminar, entonces yo les preguntaba, bueno, tú como fisioterapeuta, ¿qué haces tal cosa? Y yo le decía, perfecto, está muy bien. Tú como enfermera, ¿cómo lo ayudas así? Tú como en la parte física, tal. Les decía, bueno, en la tarde trabajamos con ellos, precisamente después de que hablé contigo, y me fui a trabajar con ellos, y no es milagro, es que no se trata de milagro, es aprender a manejar el cerebro, aprender a manejar la parte neuroterapéutica, y están los testimonios, ver que este señor luego baja su mano, la relaja sosteniendo un balón amarillo, una pelotica, y que suelta su otro brazo y empieza a caminar lento, y empieza a caminar, les genera mucha emoción, pero no es un milagro, es simplemente entender que más allá de la repetición, la parte neuroterapéutica, cuando aprendemos a manejar el cerebro, cuando aprendemos a combinar la mirada, no es lo mismo cuando yo camino, si miro hacia la parte izquierda alta en un campo visual, a que si yo camino de frente, o que si yo camino mirando para abajo, son cosas tan sencillas, que ayudan a cambiarle la calidad de una persona, en YouTube hay unos videos de la equinoterapia, que es algo igual, es enseñarle a la gente cuando no han podido caminar, cómo pueden volver a caminar, cómo recuerdan, aclarando, la patología no va a desaparecer, porque este tipo de patologías neurocognitivas no desaparecen, pero sí podemos ayudar a mejorar los estadios de la persona, que ese añito que le pueda quedar, el tiempo que le pueda quedar a la persona, o la etapa entre el ciclo de la patología, le mejore condición de vida. Entonces, mira, no es lo mismo, no es lo mismo que una persona, por ejemplo, no pueda destapar esto, y tenga que esperar a que alguien se lo destape, a que yo pueda generarle que aprenda a hacerlo. La persona se va a sentir autónoma, se va a sentir que puede hacer sus cosas, puede que se demore más, puede que lo haga más lento, pero lo está haciendo. Esta parte a mí me llena muchísimo, esa parte, a mí me encanta dictar conferencias, bueno, me encanta todo, me encanta trabajar con los caballos, me encanta montar el moto, me encanta escribir, por eso tengo mis libros, pero créeme que el trabajar con la persona y ver que le puedo propiciar un momentico de alegría en ese momento, para mí eso es pleno. Yo creo que es fascinante, diría yo, porque a veces tiende uno a cuando quiere ayudar a una persona, es ser muy textual en lo que uno quiere lograr que haga esa persona. Y a veces pienso que se puede ser, no sé si lo estoy diciendo mal, pero es ser como persuasivo y darle unas nuevas herramientas a esa persona para que haga algo que de pronto hacía antes de una manera, pero lo puede hacer de una manera diferente. Claro. Y ser estratégico y persuasivo, diría yo. Claro, claro. Yo pienso, mira, yo tengo un convencimiento y es que cuando uno debe trabajar, siempre desde su propósito de vida. Siempre. Es mi manera de ver. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que cuando llegan a los 30, 40 años de trabajar en una compañía o de hacer algo, dicen, ¿qué jartera? Yo vivía aburrido, eso no era lo que yo quería. Y yo pienso que cuando uno tiene claro su propósito de vida, que no es lo mismo el objetivo, la meta, el logro, el indicador de logro, es el propósito. Yo me preguntaba en algún momento de mi vida, mi Dios, ¿para qué me trajo acá? ¿Por qué mis ancestros, que los amo y los adoro, por qué mis tatarabuelos no los conocí, mis bisabuelos a uno, a mis abuelos, sí, pero que de pronto en el momento uno no valoraba a la familia de esa forma? Hoy día, créeme que, fíjate que el antiguero estaba yo en Chía, el día que conversamos, al otro día estaba yo en Chía, y me fui para la montaña, y te cuento que mientras estaba arriba en la montaña, pude haber, lloré por ahí 10 minutos, porque no sé por qué en ese momento sentí la necesidad de darle gracias, gracias, gracias lógicamente a mi papá, a mi mamá, pero es que tengo ese papá y esa mamá gracias a esos abuelos, pero esos abuelos también, gracias a los bisabuelos y a los tatarabuelos, entonces es darle gracias al antepasado, a la parte ancestral, y cuando tú haces eso, empiezas a darte cuenta cuál es tu propósito en la vida, para qué estás acá, yo no estoy acá para montar el moto, yo no estoy acá para tener un caballo, yo no estoy acá para tener plata, yo estoy acá porque debo de servirle a alguien, porque es la manera de gratificar a mis antepasados, a mis ancestros, y es la mejor manera de que nosotros entendamos nuestra vejez y aprendamos a querer y respetar los viejos que están adelante de nosotros, entonces yo pienso que esto es un proceso muy bello, esto es un proceso muy bello y cuando uno encuentra el propósito de vida, pues mujer linda, uno logra hacer muchas cosas y al final el objetivo es ese, que te recuerde que tuviste plata o porque montabas el moto, pero qué rico que te recuerden porque le regalaste una sonrisa a alguien, hiciste sonreír a alguien. Sí, definitivamente porque servías a los demás, esas dos cosas son muy importantes, es servir y ser agradecido, y ser agradecido no es solamente dar las gracias porque me hicieron algo, me dieron algo, sino eso que dices, cuando me voy a dormir, dar gracias por todo lo que experimenté, por lo que viví, despertarme, si Dios nos permitió levantarnos nuevamente, pues darle gracias, ese ejercicio de ser agradecido, yo podría decir que alimenta nuestro ser espiritual, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque nos olvidamos mucho de ser agradecidos, y no es solo lo que decía, de recibir y dar gracias, sino de agradecer, de una manera integral y espiritual, de todo lo que vivimos y expresamos. Yo tengo una meditación muy linda, sobre la gratitud infinita, de hecho la tengo tatuada en mis manos, mis dos manos dicen gratitud infinita, y ese tatuaje de gratitud infinita es porque, es dar gracias no solamente por lo bueno, es también dar gracias, mi mamá murió exactamente el 7 de abril del año pasado, éramos así como decimos acá, reparceros, mi hermana dice que nosotros éramos siameses, muy unidos, y lógicamente me hace mucha falta, pero fíjate que yo le agradecí tanto a Dios cuando mi mamá se fue, le agradecí de la manera que se fue, le agradecí de esa gran mujer que fue, de esa gran esposa en su momento, de la gran mamá, de la gran amiga, y a pesar de que se fue, pues yo no puedo pelear con el jefe, el jefe está arriba, y él nos dice, usted viene en tal momento y se va, yo cómo voy a pelear con él, yo lo único que hago es darle gracias, le di gracias a Dios, porque esos 78 años que tuve, pues que vivió mi mamá, y los 56, los 55 que estuve con ella, fue una máxima experiencia, entonces aprende uno a entender, aprende uno a entender que uno debe ser grato con todo, con lo que tiene y con lo que no tiene, con lo que le llegue y con lo que se va, porque la gratis, lo que tú decías ahora, y hay otro detalle, la gente se fija mucho en lo económico, mira que yo tuve una época, en que yo era muy pegado, cuánto me voy a ganar, cuánto me voy a ganar, y la preocupación, y un día cuando empecé con todo esto, dije, no me vuelvo a preocupar por nada, y te puedo decir que gracias a Dios, todos los días fluye algo, todos los días me buscan, todos los días hay conferencias, todos los días hay cosas, porque desafortunadamente uno como ser humano, a veces se fija más en lo material, y pierde el rumbo, yo pienso que cuando uno empieza a orar desde la parte espiritual, y eso también te lleva, a que vayas preparando una buena vejez, que no sientas frustración, que no sientas frustración, uno debe vivir feliz sobre el tiempo, dices algo muy lindo, porque es que a veces de verdad, y creo que el sistema, es lo que nos lleva a eso, materializamos todo, en dinero, y no es que no sea importante, como tú bien lo dices, el jefe lo sabe, que en el sistema en que estamos, pues el dinero es necesario, pero cuando aprendemos a darle valor, a nuestra vida, de la manera como lo estamos hablando hoy, creo que todo eso llega, así como dice, llega por añadida, sin duda, Edna, hace, hace dos años, tomé una decisión, tomé una decisión, y la decisión fue que, cerré mi apartamento, regalé absolutamente todo, todo, o sea, todo, regalé toda mi ropa, me quedé con tres camisas negras, tres pantalones negros, cuatro pares de medias, cuatro pares de interiores, dos camisetas para correr, lo que cabía en una mochila, lo que cabe en las maletas de la moto, correcto, y te cuento que, nunca me ha hecho falta absolutamente nada, y nunca, con eso vivo feliz, vivo súper rico, vivo sin peso, vivo, si yo en este momento, empacara todo lo que tengo, en dos maletas amarillas, de esas de moto, ahí cabe todo, no tengo más, o sea, no tengo más, no tengo una nevera, no tengo un televisor, porque donde llego, busco que eso exista, y si no lo hay, pues no hay ningún problema, de hecho, en algún momento, estuvimos en Sanantero, Córdoba, y era una cabaña en madera, súper pequeña, no había más, pero genial, rico, trabajando, produciendo, disfrutando, creciendo, leyendo, entonces, pues no sé, pero esta opción de vida, me encantó, y sé, que me está preparando, para una vejez muy rica, eso espero. Así es, definitivamente, sin duda, mira lo que mis lesbios, nos regalan en este momento, y dice, saber sembrar, muy buena semilla, y cosechar buen fruto, definitivamente, yo creo que con esa manera, de vivir, sin duda va a ser, ya estamos llegando al final, y yo no puedo dejar pasar, esta foto, porque hay una parte, de la vida del Francisco, me pareció lindísima, al principio, les estábamos comentando, también de que, él ama a los animales, pues ya lo escucharon, él tiene también un programa, terapéutico, con caballos, y yo quiero que nos cuentes, de, de esta belleza de gato, cuéntanos, ¿quién es el que viviste, este animal tan hermoso? Bueno, Gillo, Gillo es mi compañero, de viaje, aquí está conmigo, escuchando la charla, Gillo, para mí la historia, Gillo es muy linda, porque yo he tenido gaticos, de niño tuve perritos, y todo, pero, hubo una conexión, muy linda, el día que yo adopté a Gillo, Gillo vivía en una palma, dentro de una palma hueca, con la mamá, y el novio de la mamá, porque no era el papá de él, eso me lo confirmaron, toda una historia, Sí, 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 entonces, yo ayudo a fundaciones, yo ayudo a fundaciones, me llaman, Fran, necesitamos para vacunas, y tal, entonces yo les colaboro, pues me gusta hacerlo, y tengo dos amigas rescatistas, en Cali, una de ellas, me llamó, y me dijo, una exalugna mía del colegio, me llamó, y me dijo, ay Fran, ¿cómo te parece que hay una familia de gaticos, en el distrito de Agua Blanca, en estas condiciones, ¿qué necesitas? Necesito hacerle unos exámenes, hazle los exámenes, le giré la plata, y tan raro que, le dije, mandame foto de los gaticos, y eran ruñiditos, feitos, acabaditos, y este chiquitín, era una cosita fea, ahora para que lo sigas en el Instagram, te vas a dar cuenta cuando estaba chiquito, pero hubo una conexión muy rara, yo sentí algo muy raro, pero la conexión más grande fue, el día que llegó a mi apartamento, me lo llevaron, y mi mamá estaba conmigo, y tú no te imaginas, el ver, tengo las fotos, de mi mamá metiendo la mano, entre la reja, cuando él llegó, y como este muchachito, se le pegó a ella, y hubo un vínculo muy bonito, y de hecho, les cuento una historia muy linda, yo le estaba buscando nombre, al gato, y, a mi mamá, le decía, Gillo, mi mamá se llamaba Gloria, entonces le decíamos Gillo, yo ya, pero yo le decía, mi hermana y yo le decíamos Gillo, y muy linda, un día me fui, un día me fui de mi apartamento, al apartamento de ella, con mi gatico, y le dije, hola mami, le estoy buscando nombre al gatico, qué nombre, me ayudas, y muy linda me dijo, papi, y por qué no la coloca como yo, póngalo Gillo, y se quedó Gillo, qué lindo, si entonces para mí, para los que están escuchando, y que lo dijiste ahorita, los vamos a invitar, para que vayan y busquen a, se llama Gillo, eh, dilo completo, motoviajero, arroba Gillo motoviajero, arroba Gillo motoviajero, porque tiene su propia página de Instagram, qué belleza, sí, sí, y es ese vínculo que tiene uno con los animales, yo pienso que, pues de hecho, mira, yo soy muy de la línea de San Francisco de Asís, me formé en Fray Damián, en algún momento, Universidad San Buenaventura, siempre ese vínculo, y yo pienso que la ternura y la nobleza de los animales, es algo maravilloso, y bueno, es una manera de, es una manera de, también de honrar, de honrar uno, a Dios, a la naturaleza, a todo lo que tenemos, entonces Gillo es, el parcero, el parcero de viaje. Qué belleza, Francisco, estamos llegando ya al final, imagínate, pero ha sido, bellísimo, ha sido una bendición, conocerte un poco más, yo espero que toda la audiencia, que ni qué con el Navidad, quiera hablar contigo, quiera consultar contigo, ya ustedes ahí están viendo, pasar las redes sociales, si tienen una situación, con un adulto mayor en su casa, y pico, igual no solo eso, para ustedes mismos, para nosotros mismos, el poder aprender, a prepararnos, para ese momento de adultez, Francisco, es la persona adecuada, pero también, y lo voy a recordar, este plan, PS10, también es súper interesante, para aprender, a nutrirnos, a comer bien, a dormir bien, bueno, toda esa parte integral, pero imagínate, Francisco, que aquí en Quién y Qué, tenemos unas preguntas de cierre, entonces, son súper fáciles, ya con esas preguntas, pues, nos despediríamos, y no sé si quieres enviarle un mensaje, a toda la audiencia, a las personas que han escuchado, y a las que van a seguir escuchando, esta entrevista, porque después va a quedar, en nuestras plataformas, de Facebook y YouTube. Bueno, mi mensaje, para todas las personas es, vivan en coherencia, procuren vivir en coherencia, pensar, decir, hacer, sentir, que ustedes puedan, en un momento dado, ser coherentes, con su vida, pienso que es importante, mantengan una gratitud infinita, absolutamente, por todo, por todo, uno tiene que ser grato, con todo, con lo bueno, con lo malo, y háganse responsables, de ustedes mismos, no esperemos a estar mal, para echarle, la culpa, al medicamento, a la edad, a la pareja, a los hijos, debemos de ser responsables, de nosotros mismos, es fundamental. Así es, Francisco, muchísimas gracias, así de que ahora, voy con estas preguntas, tu color favorito. Claro que sí, mi color favorito, el rojo. El rojo, rojo pasión, un lugar, el mar. Ay, qué belleza. Cuando hablamos de comida, comida de sal, o de dulce. Sal. Ok, vamos a presentar, este mensaje que nos manda, mi lesbio, que ha estado súper atenta, dice, muchas gracias, Francisco, por sus muy buenos consejos, y Dios siga fortaleciendo, en su vida. Gracias. Gracias. Por aquí hay otra que también dice, Blanca, ya la ganada, y dice, gracias. Vamos a empezar a aplicar, a mucho más esa parte, del agradecimiento. Si estás en un lugar, frío o caliente. Calor, mucho calor. Calor. Ok, ¿qué fue lo último, que ordenaste por internet? Lo último, que ordené por internet, son unas gorras para correr, unas gorras para traer el ruido. De hecho, ya me llegaron hoy. Súper, súper, bueno, y un sueño por cumplir, en la vida de Francisco. Un sueño por cumplir, no, la verdad, no, no soy dado a, a tener sueños, me gusta vivir cada día, cada día para mí es, lo que en este momento te puedo decir, ¿te ves que añoro sueño? No, vivir, vivir bien cada día, vivir muy coherente, muy consciente cada día. Ok, excelente. Francisco, de nuevo, muchísimas gracias, te reitero que ha sido una bendición, conocerte, es súper agradable conversar contigo, yo sé que toda la audiencia, de quien y que con el 9 de la 10, ha disfrutado, escucharte, y han conocido, además de un tema que me pareció muy importante, muy relevante, aprender, y yo creo que los que estén interesados, como ustedes ya saben, tuvieron todas las redes sociales de Francisco aquí, moviéndose toda la noche, y voy a pasarles así rapidito, los posts del plan PS10, así es de que contáctenlo, para que puedan también tener un estilo de vida integral, saludable, y maravilloso, así es de que, esto ha sido todo por hoy, como siempre les digo, hoy agrego una nueva frase, para despedirnos, y es que la injusticia, no nos haga creer, que no hay justicia, y vivamos la vida en gerundio, amando, agradeciendo, sonriendo, trabajando, porque de esa manera también logramos nuestras metas, y recuerden que todo lo que hacemos aquí en la Tierra, tiene consecuencias eternas, una feliz noche, nos vemos el próximo jueves, chao, chao. Gratito infinito.